Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 17 de Forza Horizon y veis, veis como he pintado el Lamborghini Aventador este con Hatsumi Miku de la Vocaloid este a, bueno, Vocaloid, si Vocaloid, se llama Vocaloid a los artistas japoneses que no son reales, que son virtuales. Entonces, pues bueno, pues he pintado un poquito también en el Salem que conseguimos ayer y hoy vamos a seguir aquí con las misiones a saco, porque ya estamos entrando en... que nos vamos acercando al día... al día de... oh, que hostia me he dado... al día de lanzamiento, bueno, al día en el que vamos a poder jugar a Forza Horizon 3 y estoy deseándolo, deseándolo, deseándolo muy, muy mucho. Así que vamos a las doradas, que son las misiones... Todo el mundo habla de mí como aspirante al título. Ferrari. No te engañen los anuncios de Colonia y el séquito. Darius Flint ha ganado Horizon los tres últimos años, siendo el mejor piloto de todos. Pues eso, Ferrari, coches elegidos, tiene que ser un S. Pues ya tenemos un S. Ya tenemos un S. Bueno, pues va a ser también una carrera contra el reloj en pasarnos el juego antes de que salga Forza Horizon 3. No sé qué pensaréis vosotros, pero bueno, aunque si me vais a responder algo seguramente ya te ha grabado todo hasta el día del lanzamiento de Forza Horizon 3, cuando me contestéis. Pues esto lo estoy grabando justo la semana antes del lanzamiento. Darius Flint, ahí le tenemos. Todos los ojos devuelta a la verdadera celebridad. Ahí tenemos a Darius Flint, al campeón. Y bueno, pues nada, vamos a darle caña. Pero es un poquito, es un poquito jodido esto, porque lo que no puede ser es que yo empiece el último y el del primero. Pero bueno, si se dejan adelantar así... Madre mía, chaval. ¡Oh, chaval! ¡Cómo estoy adelantando! Madre mía, la mejor carrera de todas. Madre mía, la mejor carrera de todas. Madre mía, la más, la mejor carrera de todas. Mira, Flint, si vas tercero. Flipado de la vida. Vas tercero, además, con un Ferrari un poco... un poco mierda, ¿no? Un poco... monovolumen. Ostras, cómo zumban, ¿no? ¡Posala, hasta luego, Lucas! Vamos a ver si podemos, venga, ahora sí, ahora sí, madre mía, se ha puesto bastante violento este, esta modalidad, que no quiero que me pase lo de antes, oh, que os que se ha dado, mis colegas, se ha salido de la pista, bueno, ya tenemos a Flynn detrás, pero bueno, la alegría le va a durar poco, porque le voy a dejar, le voy a humillar, oh, que os que me he dado, sí, sí, le estoy humillando un poquito, fíjate, va justo detrás mía, hemos dejado tirados a todos los demás, y los dos vamos ahí, ahí, mano a mano, vamos ahí, mano a mano, y ahí que estamos Muy bien, le hemos ganado, primera victoria Bueno, estamos teniendo problemas otra vez de conexión, los servidores van según el día, según el Eden, pues va ahí el servidor, va a su ritmo, mira que he jugado hoy, hoy he hecho el gameplay también en el anterior que habéis visto, y bueno, parece que ya se ha conectado ahí Genial, te he sacado un granad de la manga Ya, me he sacado ahí Uff, que de carreras hay que hacer Hay que hacer muchísimas carreras Pues nada, vamos a ir de carrera en carrera, así hasta que todo... Lo tengamos todo bien Voy a ver si voy a subir la duración de los capítulos a 40 minutos Y bueno, vamos a ver, siguiente carrera Aquí tenemos una, que necesita coches S Uff, son porches Esa es la marca Porsche, pero en Estados Unidos Creo que es así, siempre Siempre, perdonad mi ignorancia en algunos casos Pero como os he dicho muchas veces, no soy experto en coches Me gustan mucho los juegos de coches Y me gusta mucho la Fórmula 1 y la competición y todo eso Pero no soy un experto Así que vamos a comprarnos un cochecito Vamos a ver qué coches RUF hay Eh, S S, ¿no? Son todos S Bueno, pues no está mal Creía que iban a ser más caros Y además se va a quedar con este color Vamos a ver, vamos pa' allá Vamos, Flynn, que te vamos a dar bien Te vamos a dar cera A dar cera te vamos a dar Y creo, te voy a decir un secreto Creo que el día 22, a partir de las 6 Podré jugar a Forza Horizon Creo, eh Forza Horizon 3 Tengo que voy a ganar esta carrera bastante rápido Sí, después tengo otra promoción que grabar Nah Y a lo mejor Hago Un directo Ahí lo dejo A lo mejor, eh Sí, espera Ahí estamos y el Flint ya va el primero ahí, tan solo, como mola el Roof este eh. Venga Flint que te tengo ya, 5 vueltas, como los dos son más largas las carreras eh. Y este es el mismo circuito que el anterior pero con otro trazado diferente, o sea es parecido. Pero tiene otro trazado, oh te ha adelantado ahí, te ha dejado tomar eh. Y es que el Flint este me cae un poco mal porque va de sobrado, he ganado otra vez en el campeonato, seguidos, no se que, y ahora me voy a hacer una promoción, te voy a humillar y bla 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 bla. Estoy desvega chato, que eres más tonto que, pues eso. A los que van de sobrados hay que darle de vez en cuando un poquito de cera, para que vuelvan, para que forman los pies en la tierra. A los que van de sobrados hay que darle de vez en cuando un poquito de cera. No se para que he frenado ahí, para darle emoción porque otra cosa... Ostias. He pillado ahí la arena y el bache y se me ha ido el coche pues eso. Buah, chaval. Pues no lo estoy humillando mucho eh. Ahí vamos. Joder, frena, frena, frena. Esa curva que más la llevo. Venga. Ahora, 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 vamos ya. Esto lo he hecho muy bien. Le tengo ahí con la distancia, manteniendo las distancias con él sin tener mucho, tener que pegarme mucho con él. Mola el roof eh. Así verdecito. Joder, que larga. Se me está haciendo la carrera. Bueno, pues venga, ya vamos a empezar la última vuelta. Vamos para allá. Bien, 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 sin frenar ahí. Solo dando unos toques al freno para no comernos las paredes ni nada. Ahí estamos. Ves, tampoco le saco tanta ventaja eh. En cuanto tenga algún error, es posible que me pase. Ahí estamos. Y entrada meta. Y encima no va a quedar el primero. O sí. Sí, sí, ha quedado el primero, pero ahí justito eh. Ha quedado el primero, o sea, ha quedado por delante de... O sea, ha quedado el segundo, pero... Pero justo eh. Joder. Bueno, sí, hoy hay un problema con los servidores de carga de tiempos y carga de fantasmas y carga de historias en vinagre y eso. Así que, le de por saco. Sigue acumulando puntos. Me está gustando esto. Gracias, maja. Bueno, pues otra carrera menos. Ahora vamos a ir a otra. Así. Pipa, 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 pipa. Yo creo que van a ser unas... Más 15 carreras. Hasta llegar a rellenar toda la barra. Son 250 por carrera. Por ahí, sí. Unas 15. A ver. Y mira, aquí tenemos otra más cerquita. Así que vámonos. No voy a utilizar el viaje rápido porque quiero subir las historias del ranking. En 400 metros, doble a la izquierda. Sigue por la izquierda. En 100 metros, gira a la derecha. Venga, a ver si pillamos velocidad para subir un récord a... 281 está el RPI. Hala, venga. Hachumemiko, lo siento. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. ¡Hoy va! Pues eso, que me he quedado ahí todo. Vale, ahí estamos. Tracción trasera. Coches válidos. Ah, vale. Tienen que ser A. El tracción trasera. Este coche no es válido para este evento. Selecciona otro de tu garaje. Pues aquí el Pokémon con Jolteon. Y vamos aquí a darle chicha. Vamos a darle chicha, sí. Sí. Sí, vamos a darle chicha. La cantidad de puntos de debilidad... ¡Uh! Muy bien. A ver... Flynn. No puedo decirte cuánto disfruto humillando a candidatos como tú. Pero si hemos echado dos carreras y las dos las has perdido. Y te voy a ganar con un coche Pokémon. ¡Qué mono! El flipao de la vida. Y además se quedan todos aquí haciendo el... 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 El trenecito. Vamos aquí con mi Jolteon. ¡Nasaco, Paco! ¡Eh! ¡Uh! Ahí he perdido adherencia. Y he perdido de todo. ¡Ostras tú, eh! ¡No les pillo! Menos mal que son más largas. Estas carreras. Bueno, entre comillas son más largas. ¡Venga! Me está costando adelantar al quinto, eh. ¡Venga! Este es mi punto de adelantamiento guay. ¡Venga! 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 ¡ized de gust x 2. ¡Cash 5772, tienes los videos primero cómao ! ¡Cash 5772, tienes los videos Master超 ste stea por carretero de tu personaje! ¡Des breach! ¡Venga! ¡Estoy Dr evening, Carl? Me echaba muy shit theroom! ¿Por qué si Bite, es por qué? ¡No morir alguna cosa, y de buscar estado! dudosos por el flint, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo urgentemente, tengo que apretar bastante, tenía que apretar, esos adelantamientos que he hecho es porque tengo que apretar, si no, no le cojo, es que me cago en todo, aquí, aquí, aquí te voy a hacer la 13-14 por fuera, ah cabrón, hago un Ford Focus, ahí estamos, última vuelta, la adelantado ahí, bien, 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 ahora hay que mantenerse aquí, ahora hay que mantenerse en esta posición sin cagarla mucho, ahí cerrando todas las puertas para que no pueda adelantar, y entrada meta, da igual, le ganamos otra vez y esta vez, esta vez le hemos ganado un poquito así por los pelos, eh, excelente resultado, sigue así, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, pues sigamos, a otra carrera más, hoy va a ser, hoy va a ser duro, eh, gameplay, carrera, otra carrera, otra carrera, pim pam, pim pam, pim pam, ahí, a toda leche, y bien, pronto, y bien, para que, estamos a martes, creo recordar, miércoles, el jueves, posiblemente, podamos ver, ya, Forza Horizon 3, el jueves, eh, y eso que quiere decir, pues que, que tenemos que ajustarlo bastante bien, a ver, donde, otra carrera, mira, aquí hay otra carrera, R2, creo que este es R2, ¿no? Si no, me va a tocar tunear algún coche, o mejorarlo, gira a la derecha, gira a la izquierda, gira a la izquierda, 400 metros, su cartel, gira a la izquierda, lo reviento, aquí la autopista, oh, que idiota soy, como soy el viento, eh, Gira a la derecha Aparcado Vaya destrozo Que le hago a los coches A ver, coche actual válido Tiene que ser un R2 italiano Si, pero voy a decir que baje Vas a participar Con eso, no quieres mejorarlo antes Que lo mejore Venga, vamos a ver que R3 hay R3, puf, esto va a ser Va a ser mucho dinero Dos millones para arriba Venga Este es el que tengo, el aventador Pues nada, creo que solo Dejan mejorarlo O sea, hay algún R3 Pero, pero italiano Pocos, así que hay mejorarlo Así que vamos a mejorarlo Y vamos a ir con el coche más petado aún Madre mía Mejoras en tu vehículo Si no quieres pasarlo mal En la última posición Pues nada, vamos para allá El coche está Ahora mismo Muy petado R3 es la más La categoría más alta Que hay en En Forza Horizon De coches Y en el Y está, el Bugatti Veyron Está en R2, eh Es el coche más veloz del mundo O eso Era O fue Oyes a la multitud Están aquí para verme correr Así que ¿Por qué no intenta ser un poco competitivo Antes de que te rajes? Eres muy tonto Eres muy tonto Eres muy tonto Darius Eres muy tonto ¡Vamos! Madre mía, que salida he hecho Madre mía, que salida Madre mía, que salida Oh, chaval, esto se va mazo Uff Esta carrera Me va a costar Voy a llorar mucho para hacerla, eh Bueno, o no Madre mía, que adelantamiento de ahí Dios, cómo vola este coche Darius, Darius Ya su Ferrari ahí todo chetín, ¿no? Ya está Se te acabó la adultería Es que hay que fregar un poquito Porque si no La hostia puede ser monumental Me la como, me comí la curva Y ya está Ahí estamos Vamos adelanta, el Darius este me adelanta, me adelanta, le tengo pegado, ah bueno, pues creía que le tenía pegado, pero no Madre mía, los he tenido controlados ahí toda la carrera Joder con las, venga Madre mía, lo que ha costado, tío, bueno, no ha costado mucho, pero Pero el jodido, bueno, pues nada, a otra carrerita más, vamos allá Sí, lo de la dificultad, mola, ya me lo dijisteis que subiera el nivel de dificultad, pero os expliqué las razones y yo creo que son bastante lógicas R3 Ahora tengo un R3, pues nada, vamos allá Son bastante lógicas porque vosotros imaginaos que una carrera se me adelanta y estar ahí Todo un gameplay mostrando Como se repite, ya lo he hecho en alguno Si pasara como en Forza Horizon 2, que tú podías perder una carrera, quedar en una posición así Más Aunque no sea ganando Y te contaban los puntos, o sea, los puntos para las competiciones Y no tenía nada que ver porque aquí Veis que en las competiciones se pone como Ah, vale Salen que como veis le he puesto ahí unos vinilacos de Monster Que mola mazo, mola mazo, que da el coche súper resultón Y mola La R1 es... Es la... 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 La categoría más alta En los coche a dos que flipas ¿Sabes qué, novato? Digamos que si acabas quinto o sexto Habrá una caja de colonia Darius Flint esperándote Sí, ya me darás las gracias Pues ya te daré las gracias Y si quedo por delante tuya Joder, por detrás es mazo de feo Pero por delante mola un montón Hostia, tú como culea el coche este Tiene el motor atrás O Alan, no sé Pero tiene todo el peso atrás Y con mis lunas tintadas de verde Oye, me han hecho aquí Un tapón que no veas Oye, la piedra Hasta luego, Lucas Flink Busca a Flink, vean En vez de Aries Flink, Lucas Ya puedes preparar colonia de tu marca para mandarme Para mandarme O parezco a Tos Pro, eh O parezco a Tos Pro, eh Ahí está Joder, vaya palizón que le estoy metiendo aquí a Lucas Como le llamo yo Al Flink Los pilotos están empezando a hablar de ti Así se hace corredor Corredor Como no tengo nombre me llaman cualquier cosa Bueno, pues vamos a la siguiente carrera Os lo dije que esto iba a ser pim pam pim pam Y bueno Vamos a ver Pues el más cercano es este Vamos para allá Vamos ya a doradas solo, eh Que son las que más puntuación dan Ahora, claro Ahora el coche como está subido a R2 Pues ahora es una mala bestia Vamos a hacer los kilómetros En nada Madre mía, tú 346, tío Madre, y subiendo En 400 metros Gira a la izquierda Frena Gira a la izquierda Joder, chaval Que pasada, tío Que pasada Habéis visto que el Frey Ray Desde hace ya unos gameplays Ya no hace cosas raras Así que sigo jugando en Equipo Swamp Por encima me he Tengo error al cargar ahí Bueno, los servidores otra vez Se han ido a la puta ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, ay, 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 ay! No, hombre, no A la derecha Vale, vale Frena, frena, frena Sigue por la derecha Vaya tela, eh En 400 metros Gira a la derecha ¡Ay, ay, ay, ay! Que me la pego Gira a la derecha ¡Ah, par ¡Tú, cacao! 4.500 ahí, venga, vamos Ahí, bajando de los rankings R2 fabricados en 2.000 o posterior Pues, hala Creo que va a ser un poco monocoche Todo hasta que lleguemos al final, eh Porque Los R2 son súper caros Entre un millón Un millón y medio Un millón doscientos Ya los habéis visto antes Son muy, muy caros Muy, muy, muy caros Pero bueno Si con este podemos Odio cuando acabo con los sueños de jóvenes candidatos en esta competición Alguien te pedía decirle a esta gente que se quedara fuera de estas cosas A ver Darius O Lucas Te puedes callar la boca un mes Te podrías callar la boca un mes Porque mira Mira, mira, mira Ala, a tomar por club Uy, que hostia me ha dado Ostras, tú O sea, ¿habéis visto? ¿De dónde he frenado? Eh, Dario Uy, el Dario Uy, el Darius Uy, el Dario Flynn este Que me está jodiendo todo el coche De todas formas, tío Esta carrera es muy Fíjate, fíjate, fíjate Bueno Madre mía Frena, 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 frena Esta carrera es muy heavy, eh A ver, es muy infiel este ¿En serio? Oye, ey, 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 ey Madre mía, el coche destrozadito Madre mía, el coche destrozadito Joder, es imposible O sea, si quiero ir a tope En esa recta tengo que frenar Antes del salto Si quiero ir a tope Tengo que frenar antes del salto Se va hacia un lado el coche Venga, venga, la que he liado La que hemos liado La que ha liado el pollito ¿Veis? Aquí hay que saltar Ah, hay que frenar antes del salto Porque si no Te vas Te vas a la mierda Venga, vamos a por la última vuelta Venga, vamos a por la última vuelta Ahí estamos Pues hay que frenar Aquí un poquito Ya que tiene margen de maniobra Y terminamos la carrera Y ganamos Muy bien Muy bien Y bueno Lo que vamos a hacer es dejar aquí Mientras se carga aquí Que hay que cargar alguna partida Lo que vamos a dejar es aquí El capítulo número 17 Y en el próximo Pues seguiremos desde aquí Y bueno Pues ya veremos A ver qué pasa Esto no se carga Así que paso Y bueno pues Uy, cuánta pasta me han dado ¿No? A ver A ver cómo va la historia 250 puntos No hemos llegado A la mitad todavía Quedan 2000 puntos O sea que quedarán unas 10 carreras Y hemos hecho No sé cuántas hemos hecho aquí 5, 6 carreras Hemos hecho unas cuantas Así que vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí El capítulo número 17 De Forza Horizon Para Xbox One Y Xbox 360 Así que si os ha gustado Verle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario En Twitch En Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!